muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien ching impact y el día de hoy pues bueno ahora sí nos ha salido de manera oficial el banner de hecho se los había comentado que podría haber algún cambio y al parecer teníamos a chevrios en la parte de arriba y os había hablado un poquito sobre ese banner pero al final pues no terminó siendo de esa manera de hecho lo ideal habría sido y lo correcto habría sido de que hubiera salido un banner con arlequino y con line de la mismo banner pero pues line nos cuatro estrellas es de cinco pues lógicamente no podrían salir como tal juntos al final al parecer la idea de mi joyo fue meter en el banner los hijos de arlequino los personajes que bueno aunque no funcionen o no llegan a funcionar 100% con arlequino pues sí que van a ser parte bien vamos a hablar sobre los tres tres personajes de cuatro estrellas vale la pena ponerlos con arlequino funcionarán con arlequino que ventajas tienen que desventajas tienen si os gusta el vídeo pueden quedarse voy a platicar vamos a tardar un raro atistillo pero antes de que vayamos a hablar sobre el banner como siempre el día de mañana vamos a tener un sorteo oficial del canal que debió haber sido la semana pasada pero lo pasamos a esta semana en la cual vamos a sortear dos bendiciones lunares para aquellos que estén suscritos al canal vale recuerden que esta mención de dólares estas menciones lunares no son patrocinadas por nadie más salvo mi sueldo de mi otro trabajo y pues bueno espero que os guste el esfuerzo que estamos haciendo por traerles mes con mes más bendiciones lunares era una hace dos meses ahora son ahora son dos así que aquellos que se quieren suscribir y apoyar pues ya saben que como siempre ahí está para que usted se pueda suscribir bien ya sea en cualquiera los canales en youtube en twitch como siempre chicos vamos a iniciar así el vídeo voy a dejar por parte o por un lado externo prácticamente a arlequino y aline pues básicamente ya les hice un vídeo de ellos dos hablando de sus cualidades y ventajas en el caso de rápidamente lo voy a decir en el caso del equino es un personaje que va un daño es básicamente un cañón de cristal va a meter mucho daño pero si no la protegemos pues la van a terminar matando muy fácilmente y probablemente sea una queja que tenga la gente en ese sentido sobre todo porque la mecánica que va a trabajar que es la nueva mecánica de pacto de vida pues es una mecánica inclusive un poquito más difícil que la de justa o porque la de justa o por lo menos podría recibir curación mientras estás peleando y en este caso con arlequino no lo vas a poder hacer salvo por su ultimate que es el único que la va a curar en el caso del innate pues básicamente ya les hable un poquito de él que básicamente es el personaje favoritismo para encontrar elementos que son únicos o plantas únicas para mejorar los personajes de fontaine en general y también es un arquero que hace bastante daño pero trabaja en mono piro vale de hecho vamos a hacer probablemente más adelante algún vídeo de él hablando sobre el nuevo set que va a venir que es de quemadura que podría llegar a ser un buen set para jugarlo con él debido a que pues básicamente él es un personaje como ya dijo ser mono piro y el mono piro pues solamente con ponerlo dentro como el caso del arconte dentro la legna gira pues terminarían siendo un equipo bastante fuerte siempre y cuando ese se termine siendo bastante pero bueno hablaremos de eso más adelante por hoy me interesa hablarle de cada uno de ellos bien vamos a empezar con el más débil de los tres en este caso y digo más débil no porque sea mal personaje no porque no sea de difícil de jugar no porque debido a la mecánica que interpreta vale es un personaje que se ha quedado un poquito por detrás sobre los demás personas terminé es un personaje que interpreta el daño tanto debe físico como de daño crío con lo cual sabemos que al mezclar con electro pues nos va a dar bajada de resistencia a defensa física no siendo necesario llevar ningún songly o no siendo es necesario llevar ningún elemento de aire para bajar resistencias con lo cual terminaría pegando bastante bien tiene una mecánica mezclada entre hielo y físico como ya lo dije y anteriormente y realmente ese es un punto tanto fuerte como débil en el caso de que hubiese sido un crío probablemente terminaría siendo al nivel de hecho un similar cosa que choño si presenta hasta cierto punto en algunas composiciones bastante apoyo o soporte debido a su composición del campo que deja pero ese es el caso de chonju y en el caso de freminen pues básicamente la mayoría o yo he oído que lo llaman o a lo por no lo llaman así yo lo llamo así solamente como el rey por detrás de la reina eula básicamente en cuanto al daño físico porque bueno si bien imita ciertas condiciones de eula pues sí que tiene otras mecánicas interesantes para jugar si lo sacan si quieren probar está bien no lo suban más allá de lo normal tampoco se esfuerzan en subirle una voy muy muy pesada es un buen personaje pero no termina destacando como ya dije dentro del meta que está actualmente realmente por detrás y yo creo que de este o se está quedando un poquito el físico de hecho creo que son los únicos dos personajes que tienen físico contando en el caso de cómo se llama este muchacho y se me olvida el nombre de del otro perro el perrillo se volvió el nombre de ellos por aquí debe estar contando el caso de rey porque bueno en este caso también puede ir a físico vale pues creo que aún así por ejemplo freminen se queda un poquito por detrás de rey sol y si bien no está diseñado para físico puede llevarse de esa manera también fuera de ello pues bueno solamente es la que destaca en ese campo hasta el día de hoy no han metido otro personaje junto con geos de los más olvidados y precisamente esa es la razón por la cual freminen se queda muy por detrás de los demás y no considero que sea un personaje fuerte al menos para este banner bien repito es muy divertido lo jugué yo lo tengo me apasioné me gusta el personaje lo utilicé tanto para hielo como para físico funciona bastante bien pero bueno que esos pesares del daño físico que si le pesan porque la mitad de su daño es precisamente de ese lado bien pasemos con el segundo personaje más fuerte de este banner vale sobre todo de cuatro estrellas y tenemos a la hermosa linette y bien line tampoco destacó en el campo de los elementales de aire o de anemo pues sí que tiene una ventana para abrirse en cierto equipo o grupo de personajes viendo que ella no va a arrastrar o al menos no lo hace de una manera muy grande como si lo podría hacer sacar o sea como si lo podría hacer casuja como si lo podría hacer 20 y que son los tres que dominan este campo de arrastre y cambio de elemental pero así como otros personajes no se enfocan en arrastrar hay composiciones donde el net si puede llegar a sacar cierto porcentaje sobre todo en este apartado vale donde precisamente ella va a darle más ataque a personajes por ejemplo como el caso de eula que bien es un caso malo pero bueno un caso de eula personajes que ataquen como por ejemplo a jato como por ejemplo dilu que atacan con mucho ataque normal a cierto punto bueno dilu no tanto porque al final de cuentas usa mucha su habilidad pero por ejemplo en el caso de ayato en el caso de supongamos de niveles no algún personaje que ataque de manera normal inclusive podría ser razor otro de ellos que pues si se enfoquen en sus ataques normales pues terminarán sacando un provecho de la combinación y sobre todo personajes que puedan hacer reacción elemental con ella y se me han beneficiado sobre todo de la base de ataque normal y no de una reacción elemental en general sobre todo la maestría vale hablando de maestría en ese sentido pues line se queda bastante bien en ese sentido y no queda tan despasada así es que no llegamos a tener algún otro lemos pues nos puede hacer el campo de bajar la resistencia a ciertos enemigos o voces de manera sencilla obviamente con más constelaciones pues terminarán haciendo mucho mejor pero se queda muy por detrás de lo que realmente importa entre los anemos que sería el poder arrastrar y atraer grandes grupos enemigos a un solo punto y obviamente matarlos en conjunto eso sería el inet se me olvidó mencionar por ahí que también los talentos y no los menciones este caso los talentos secundarios tanto del inet como de freminen y bien en el caso de freminen es para nadar mucho más rápido realmente los tp le quitan el sentido hasta cierto punto usar estas habilidades salvo cuando vayas a explorar y o encontrar cofres escondidos debajo del mar pues prácticamente se queda un poco nula tanto la habilidad de freminen como la habilidad de line en caso de freminen pues sí que baja la resistencia que quiere decir esto que vas a poder nadar mucho más tiempo a largas distancias en el caso del inet line después vas a poder encontrar los bancos de peces los cuales te recuperan esa barra de curación y obviamente te curan dentro del mar recuerden que cuando está andamos nadando dentro del mar pues no podemos defendernos de manera natural y no podemos curarnos de manera natural con lo cual esos bancos pues también se pueden curar pero vuelvo a repetir eso se repara simplemente llegando a un tp y o saliendo tantito del agua y volviendo a meterse luego de haberse curado con un soporte así que tampoco es que sea la locura de habilidades y por último vamos al último personaje que se ha incluido y se ha cambiado por chevrius al menos para mí para muchos creadores de contenido supongo que sean lejos un buen personaje y siempre lo vamos a clasificar como clasificar como ello pero sí que es una putada una patada en los huevos al menos para mí que el hecho del personaje ellos yo tengo la cuenta principal lo tengo c6 pues que ya es un personaje viejito ya nos han regalado en el abismo no nos han regalado en otras situaciones han salido en muchos banner es un buen personaje ya bastante viejito que yo creo que la gran mayoría de los que no somos nuevos al menos no de hace unos seis meses un poco más poco más menos de un año pues ya deberíamos tener ciertas constelaciones del personaje para sacarle el potencial sobre todo en la parte número 4 que es la constelación que más va a permitir que sean le aumente e incremente su daño por la duración de el aumento de el pironado 40% más duración con lo cual viene bastante bien pero fuera de ello pues la tenemos como el personaje más fuerte de cuatro estrellas de este banner y usted aún no ha conseguido constelaciones al 100% de ella es decir las de constelaciones pues yo optaría por que preferentemente me saliera en el caso sabemos que es al azar pero bueno me gustaría porque me saliera más que en links que otros personajes en ese punto de vista en limpio es bueno es el personaje que se usa más fácilmente desde el inicio del juego y que inclusive tiene algo que se llama snapshot que cuando pones por ejemplo a personajes como bennett que permiten aumentar su daño pues cuando se va a esa habilidad de bennett ese daño se queda en su ultimate que se llama pironado y en ese sentido pues si anglis le gana muchísimo más terreno a los otros dos personajes acaban mencionado fuera de ello también es fácil de armar no hay complicado en este caso le tengo la presión dragón pero puede llevar inclusive un montón de armas que le pueden servir bastante bien sobre todo de recarga que le vienen bastante bien sobre todo porque se pueden combinar esas de recarga con el set emblema del destino que es uno de los mejores en del juego y que se puede farmear para muchos muchísimos personajes dentro del juego con lo cual hace inclusive mucho más fácil de conseguir su mayor potencia bien fuera de ello chicos no quiero tardar los más con este vídeo pues esto ha sido me llamamos mi análisis personal de los personajes de cuatro estrellas repito no son malos personajes tanto linnet como previnet para aquellos que van empezando para explorar son bastante buenos hacen bastante daño son jugables tan bonitos también por ejemplo en el caso del inei para explorar viene bastante bien con su habilidad de correr similar a de yelan que no es tan eficiente como la yelan porque la yelan con el más rápido pero sí que puede no te da esa otra bonificación en el caso de sean limpias y el daño es brutal además nos la regalan es una copia que nos regalan hablamos de obtener una copia de los tres el 100 link es la más fácil de conseguir no hay que pasar la sala 4 del avión 3 o 4 y ya te la regalan ni siquiera necesitas tener la c4 para que sean lisa un buen personaje vale con a pesar de ese 40 por ciento incremento de la c4 pues aún así sangre sigue sacando bastante provecho puesto que yo la uso sin en cuenta secundaria sin constelaciones y la comparación sí que es un poquito brutal este es el 40 por ciento pero tampoco es que sea extremadamente necesario de obtener yo salen muchas en link felicidades y si no salga mi net y si no porque le salgan fremini vale la pena tirar este banner y realmente queréis arlequino hacedlo conseguirla y ya no se maten tratando de sacar a sean link hace seis y es que no lo logran porque se van a quemar puesto que no sabemos si al final arlequino la mecánica va a ser difícil de usar o se van a necesitar ciertos equipos realizados como ella como puede ser el caso del hombre para que no lo maten tan rápido o algún escudero en particular pero por lo pronto vale la pena tirar al banner y os queréis tener una copia de nuestros tres personajes yo os recomiendo sacarlos una copia suficiente en el caso de sean y ya la tienen y os faltan copias para llegar a c6 en línea es la mejor razón para tirar este banner aparte de obviamente al lequino fuera de ahí yo no recomiendo tirar puesto que estaríamos perdiendo potencia para futuros personajes 43 que si saquen el placas está sobre todo en las cuentas para él así que nada chicos yo sirvió me despido y nos vemos en el próximo que van a la próxima a lo que su presencia un fuerte abrazo un besito cuídense y nos vemos bye chau